¿No? Buenos días, mis niños preciosos. Estamos en este día miércoles ya. Buenos días, mitad de semana, ¿no? Miércoles ya 12, 12 de agosto del 2020, ¿no? Vamos a iniciar este día pues con alegría, con fuerza, ¿no? Con entusiasmo. Vamos a tomar primero la asistencia. Ok, un ratito voy a silenciar a todos. Y vamos a tomando asistencia. A ver, Deyanira. Deyanira. Ok. Iván. Fernanda. Good morning, mis presentes. Ok. Good morning. Ashanti. Matías. Yeiko. Preséntame. Ok, good morning, campeón. Rodrigo. Preséntame. Ok. Santiago. Preséntame. Ok, good morning, Santiago. Gabriel. Gabriel. Preséntame. Good morning, Gabrielito. Nathalie. 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 Preséntame. Ok, good morning. Blanca. Está blanquita. Darío. Preséntame. Ok. Mariana. ¿Qué? Preséntame. Muy bien, Mariana. Yo te veo con tu uniforme. Excelente. Muy bien. Muy bien, Mariana. Gracias, mis. Tomás. ¿Cómo está Tomás? Itzel. Preséntame. Good morning, Itzel. Aarón. Aarón. ¿Qué? Se ha congelado su pantalla de Aarón. Pero ahí ya lo ves. Te la has entrado temprano. Polet. Ashanti, prende tu video. Ya no lo apagues, por favor. Presente. Ok. Good morning, Poletcita. Xiomara. ¿Dónde está Xiomara? Brittany. No está Brittany. Verón. Verón. Veróncito. Presente. Good morning, campeón. Leandro. Presente. Good morning, campeón. Carlos. Presénteme. Good morning, Carlito. Qué lindo escuchar tu voz. Abigail. Gail. Presente, Miss. Good morning, princesa. Beatriz. ¿Dónde está Beatriz? Solange. Presente, Miss. Ok. Good morning. Good morning con todos, ¿no? Qué bueno, Carlitos, que ahora podemos escucharte, pues, como tiene audio. No estás entrando de un celular, creo, ¿no? Porque cuando entras de la computadora, sí no tiene audio. ¿No, Carlitos? Ahora, ¿de dónde estás entrando, Carlitos? Del celular de mi mamá. Ah, sí, pues. Cuando entras con la computadora no se escucha, ¿no? Eh, Itzel, también prenda su video. Recíclo que acaba de, recién va a entrar porque está, pues, tiene problemas, creo, con su. Ya, Itzel, ahora sí. Miren por acá, vamos a aprender una nueva canción. Todos atentos. Ok. Todos atentos a escuchar primero la nueva canción que vamos a aprender el día de hoy. Ok. Miren por acá, esta es la canción para saludarnos. Ok. Esta es la canción para saludarnos. Ok. Mira por acá, vamos a escucharla, ¿no? Todas las mañanas la vamos a cantar. Nuestra nueva cancioncita. A ver, por acá se entró mi mouse un ratito. Y vamos a escucharla. Acá está. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar. De esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de apaté, un saludo de capitán, un saludo de elefante, un saludo muy formal. Un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta del revés. Un saludo con los ojos, un saludo con los ojos, un saludo de apaté, un saludo de capitán, un saludo de elefante. Un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta del revés. Un saludo con los ojos, 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 un saludo con los ojos. y tres. El saludo de la Pache. A ver, todos Itzel, no te veo haciendo el saludo de la Pache. Santiago, prende tu audio, cambio. Tu video, disculpa. El saludo de Abigail. ¿No está Abigail? Se fue. El saludo de la Pache. A ver, uno, dos y tres. Ahora el saludo del capitán. ¡Claro! ¡Ese es el saludo! El saludo del capitán. El saludo de elefante. ¿No? De elefante. Con su trompa. Pues el elefantito. El saludo muy formal. No reverencia. No, el saludo formal. Itzel, trabaja, mi amor, trabaja. El saludo con los ojos. Con los ojos. ¡Qué lindo! Sus ojitos. El saludo con los pies. No me da tan sonido. No puedo. El saludo con los pies. El saludo con los pies. Una sonrisa alegre. Una sonrisa alegre. Que se le vea sus dientecitos. Itzel, Itzel, sit down, please. Yo estoy chivuela. Itzel, sit down, please. A ver, ahorita voy a conversar con los pies. Y para una vuelta del revés vamos a pararnos y vamos a dar una vuelta del revés. Voy a sacarle también mi sillita. Una vuelta del revés. Ok, tiene que sacar su sillita una vuelta del revés. ¿Ok? Sí, sí. Una vueltita del revés. Muy bien. Excelente. Espera, díganme. Espera, díganme. Muy bien. Ya nos hemos saludado, ¿no? A ver, voy a conversar con Itzel. A ver, un ratito. Voy un ratito a silenciar a todos. Voy a conversar un ratito con Itzel. Itzel, princesa, aprende tu audio. Prende tu audio, Itzel. Itzel, mi amor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has estado trabajando? Itzel, no te escucho. Itzel, ¿está malogrado tu audio o algo pasa? Responde. ¿O te has levantado así? ¿Ya han levantado? Te envía, te conozco ya, ¿no? Te ha levantado de repente, ¿no? No has querido levantarte, por eso estás con esa carita, ya te conozco, mi amor. Ya después vamos a conversar, ¿ya? Tranquilo. Hay que levantarnos, hay que dormir temprano, ¿no? Para podernos levantar tranquilos. Porque, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando dormimos tarde, nos levantamos con mucho sueño, ya no queremos, pues, ¿no? Ya la mamá o el papá también nos apura porque es la hora, es la hora, ¿no? Entonces, ya tomamos desayuno rápido, ni tomamos desayuno, ¿no? Ni nos lavamos los dientes, entonces, ya todo lo hacemos, ¿no? De manera, pues, ¿no? Que no es la forma correcta, ¿ok? Entonces, para evitar, ¿no? Para evitar empezar así el día, hay que hacer las cosas bien, ¿ok? Hay que acostarnos temprano, ¿ok? ¿Qué pasó, mi amor? A ver, vamos a escuchar, un ratito estoy hablando con Itzel. Ay, yo no quería dormir. ¿Por qué no querías dormir, mi amor? Porque dormí con mi primo que está. El primo, la frío me dormí. ¿Por qué no querías dormir? Dídele la verdad. Porque ha querido jugar y dídele la verdad. Dídele yo le digo. Dídele. Ya, mi amor, ya por ahí estoy escuchando, ya después vamos a conversar, Reina. No, no hay que estar jugando, por ahí escucha a tu papá, no, a tu papá creo que es tu papá, ¿no? Pues, Itzel, hay que evitar, hay que evitar esos, esos pequeños conflictos, enfrentamientos, ¿ok, Itzel? ¿No? A veces los papás también tienen razón de molestarse, porque tú no obedeces, te dicen, ándate a dormir, porque mañana tienes clases, y tú sigues queriendo jugar y jugar, ¿no? Entonces, los adultos tenemos, dormimos menos, ¿no? Como tenemos responsabilidades, tíos sí tenemos que levantarnos, pero los niños, ¿no? Ustedes que son pues más dormiloncitos, y tienen que dormir también más, ¿no? No se levantan. Itzel, ese es un, ese es un periodista, que ya lo tienes desde el año pasado, ¿ah? Entonces, imagínate, un ratito, imagínate cuando seas grande, tu papá y tu mamá no van a estar detrás de ti para que te levante, tú sola te vas a tener que levantar, ¿no? Entonces, tus papás lo que quieren para ti es lo mejor, hay pues que formarnos, ¿no? Desde ahorita, hay que formarnos, ¿ya, mi amor? Entonces, ¿cuál me pasó eso? Yo creo que no va a pasar. Ahora sí, ya nos hemos pasado bastante rato conversando, vamos a hablar. Qué bueno, mi amor. No, si no después, vamos rapidito a agradecerle a Dios, uno, dos y tres. Gracias, a ver Darío, con esos sonidos un poquito extraños, adiós, dázquelo, pero los pobres oídos del Señor, ¿no? Está emocionando. Me dio chiflatito. Está que se emociona, Darío, está emocionado por las clases. ¿Ya, mi amor? Entonces, vamos ahora sí a trabajar, ¿no? El curso de geometría, atentos todos, apaguen por favor sus audios, para poder para poder trabajar, ¿no? Son ejercicios para tu cuaderno, ¿no? Sobre los puntos cardinales. ¿No? A ver, a ver, vamos a llamar aquí en el, a ver Carlitos, oye, que tienes audio, vamos a aprovechar Carlitos, Carlitos, me vas a decir acá, ¿cuáles son los puntos cardinales? A ver, para yo poder escribir. A ver, Carlitos. Norte. ¿Dónde coloco el norte, Carlitos? Arriba. Arriba, muy bien, acá voy a colocar norte, muy bien Carlitos. Muy bien, ¿qué más Carlitos? Sur abajo. Sur, muy bien, norte, sur, very good. Oeste a la izquierda. Muy bien, excelente Carlitos. Oeste, ¿y aquí? Y esta a la derecha. Acá, muy bien Carlitos, excelente, very good. Este. Aquí colocamos los puntos cardinales. ¿Ok? Ya está, ya lo trabajaste. Eso, ahí se ha colgado, ya lo tienes que tener para trabajar. Eso ya ha estado colgado en la plataforma, son ejercicios. ejercicios. Ok, vamos completando. A trabajar, ahí está trabajando Solange, ahí la veo Excel, a Santiago. Blanquita, está apagado su video. Gabrielito, también está allí. Cuando son ejercicios de su cuaderno, tienen que tenerlo ya listo. para que puedan ya de frente, trabajarlo en su cuaderno, si lo han impreso en su impresión, ya lo tienen listo. ok. Ahora sí, ya está para poderlo borrar, para poder pasar al siguiente ejercicio, ¿no? En el número dos, dice por aquí, el número dos, dice por acá, coloca a través de los puntos cardinales, dice, el recorrido que realiza cada animalito, para encontrarse con su mamá. ¿no? Tenemos por acá al ratón, al pollito, al pez, ¿no? Al osito y al conejo. ¿no? Tienen que encontrarse, pues, con su mamá. ¿no? El osesno, ¿no? La cría del oso se llama osesno. ¿no? Con la mamá oso se tiene que encontrar. Entonces, vamos a colocar por acá, ¿no? Vamos a anotar cuál será el recorrido, ¿no? Con las flechitas. No, acá está, pues, el ratoncito. A ver, prende tu audio, por favor. A ver, Santiago, ¿me vas a ayudar? a realizar el caminito, ¿no? Dice, coloca a través de los puntos cardinales, ¿no? el recorrido que realiza cada animalito para encontrarse con su mamá. O sea, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner acá, ¿no? Colocamos, por ejemplo, acá, ¿no? Dos N, no, este. Dos al, ¿qué sería? Al norte, sur, este, oeste. No, dos al sur. Dos al sur. Vamos a colocar un ratito las flechitas mejor aquí, ya un ratito. Acá vamos a anotar. Colocamos así, ¿no? Dos flechitas para abajo, que significa, pues, uno y dos, colocamos sur. Ese de sur. Luego, ¿qué continúa, Santiago? Dos, dos, continúa, dos, hacia, hacia el este. Dos al este, muy bien. Uno y dos al este, la E de este. No, ¿qué más? más? Tres, tres, tres al sur. Tres al sur. No, tres flechitas para abajo, coloco. Dos y tres al sur. Y tres al sur. Luego, a ver, Santiago, ¿cuántos, cuántas flechitas y hacia qué dirección, ¿no? Del punto cardinal. cinco al este. Cinco al este. Very good. Cinco, cinco al este. Cinco flechitas. Uno, dos, tres, tres, cuatro, y cinco al este. E de este. Y finalmente, Santiago, y finalmente es dos al sur. Very good, Santiago. dos al sur, que son dos flechitas para abajo. Dos al sur. Very good. Bravo, bravísimo, bravísimo, bravísimo. Muy bien, Camila. Excelente. Ahora, pues, a ver, me va a ayudar, pues, Marianita. A ver, Marianita, me vas a ayudar al pollito, a llegar donde la señora, pues, gallina, ¿no? A ver, Marianita. A ver, para llegar a la gallina, ¿no? Sí, mi amor. A ver, Mariana, una flecha para el... Una flecha para abajo. Para abajo, pero para abajo, ¿qué cosa es? Norte, sur, este, oeste. Sur. Al sur. Una flecha para el sur. Muy bien. Luego, Mariana, ¿cuatro flechas para dónde? Cuatro flechas para dónde? Cuatro flechas para el este mismo. Muy bien, cuatro flechas. Hacemos las cuatro flechitas. Dos, tres y cuatro. Cuatro para el este. E de este. Muy bien, ¿qué más, Marianita? Una flecha para él. Para este mismo. No, a ver, fíjate bien, estamos acá. Allá, para el sur. Para el sur, atenta, una flecha para el sur. Luego, cuatro flechas para él. Cuatro flechas para este mismo. Para el este, muy bien, tres, cuatro flechas para el este. Sí, y cuatro flechas para el este. Y ahora, por abajito, vamos a ver, cuatro flechas para dónde? Cuatro flechas para... para abajo, para el este mismo. No, a ver, cuatro flechas para él. Abajo, ¿qué cosa es? ¡Sú! Y finalmente, una flecha, no, todavía falta una flecha para él. Ah, no, no, por acá, por acá, por acá, por acá. una flecha para el sur, para el este mismo. Para el este, una flecha para el este. Y finalmente, una flecha para el sur. Para el sur, muy bien, una flecha para el sur. Muy bien, excelente, una flecha para el sur. Muy bien, bravo, bravísimo, bravo, bravísimo, muy bien, Marianita. Ahí estamos trabajando. Mientras que van copiando, les voy mostrando lo que vamos a hacer más tardecito. Miren, por acá está la señora Buita, la señorita Buita, pues tiene un lacito, ¿no? Para más tarde. Si pueden, ir pintando, ya el cono, si tienen un cono de papel toalla, si tienen un cono de papel toalla, lo cortan más o menos, miren este tamaño, es un poquito más, yo lo he unido, yo lo he unido un papel, un cono como un poquito más, un cono y medio he unido, pero si no tienen, si tiene papel toalla, lo hacen más o menos de esta medida, que es un cono y medio de papel higiénico. Miren, yo tengo cono de papel higiénico. Ya, lo vas a unir, cono de papel más la mitad de uno, lo unes con una cintita, esa más quinta y la blanca, y la pintas del color que tú quieres. Entonces, ya en el taller de arte, ¿cómo? Ya, si es papel toalla, Rodrigo, mides un cono y medio de papel higiénico, ya lo cortas, ya, un cono o medio es, un cono y medio. Y soy Ixcel. Ixcel, ¿Lo pintamos con témpera? Claro, lo van pintando con témpera, nada más, y lo van dejando secar para que cuando ya esté, para que cuando ya estemos en el taller de arte ya podamos trabajar. Mis Nata, ¿y cuál es el color que no quiere? ¿Cómo, Santiago? Santiago, ¿no te escuché? Prende tu audio. Santiago, no, 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 el color que tú deseas lo puedes pintar, Santiago. Si tú quieres que sea un búho macho, lo pintas de celeste, de verde, de azul. ¿Y Natalito y Aarón? Sí, dime Aaróncito. Sí, Natalito y Gabriel. No, un ratito está, Aarón me preguntó primero un ratito a Gabriel. Dime Aaróncito. ¿A qué hora tenemos la clase de arte? Aaróncito, 11 y 20. Eso ya tienes que saber ya Aaróncito. A ver, Gabriel, me quería hacer una pregunta, un ratito, Gabriel. Mi, Natalito. Un ratito, Gabriel me preguntó primero. Dime, Gabriel. ¿Se puede hacer con papel toalla? Claro, mejor ser papel toalla. Papel, si es con un cono de papel toalla, ¿no? Vas a medir un cono y medio, más o menos un cono y medio de papel higiénico, esa medida. ¿Ok? Excelente. ¿Papel higiénico o papel toalla? Polet, a ver, dime, Polet. Sí, Natalito. Pintar de color amarillo. El color que tú desees. Sí, mi amor. La señora Carmencita creo que me estaba preguntando. Sí, señora Carmencita, dígame. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sí. Este es el cono de papel toalla. ¿Este es el cono de papel toalla? Muy grande. Más o menos mida un cono y medio. Del papel higiénico, un cono y medio. Polet, ahí un poquito más grande, lo vas a unir con otro, con un pedazo más de papel higiénico. Un pedazo más de cono de papel. Este tamaño, o sea, el cono de papel higiénico normal se le aumenta, pero si es de cualla se le corta un poco. Sí, se le corta un poco, porque mire, más o menos es así. Yo he unido un cono con la mitad de otro cono de papel higiénico, pues no tenía papel higiénico. O sea, este es muy larguito. Claro, muy largo, los búhos no son tan larguitos, por eso. Me corta por lo menos esto. Claro, la mitad, la mitad de un pedazo de un... Sí, tenemos que pintar el búho contémperado. Con témpera, con témpera. ¿Ya? Si pueden ir pintándolo con témpera, excelente. ¿Ok? ¿Algo otra consultita más? ¿Están por ahí terminando de trabajar? con baño. Sí, Itzel, a ver, dime, Reina. ¿Los ojos también lo hacemos con témpera? No, a ver, yo no he hablado nada de los ojos, no he hablado nada de los ojos, he hablado simplemente que pinten el conito o el con témpera, nada más. Nada de ojos, eso lo vamos a hacer en el taller, en el momento del taller, no nos vamos a adelantar. Simplemente para que vaya secando, eso podemos ir avanzando. ¿Ok? Solamente el conito. El cono un poquito más grande, Poleta, de este agarras otro conito, lo pegas con cinta, yo lo he pegado con esa cinta blanca, la más quintei. No, disculpa, sí, la más quintei, la blanca, y a la hora que pinto, ni se nota. Como es como papelito, se pega. ¿Ok? Entonces, no hay problema. ¿Tú lo he hecho con cinta? Rodrigo, tú no necesitas cinta porque tú lo tienes papel toalla, y el papel toalla es más grande, no lo vas a unir a nada. Tú no necesitas, es para los que no tienen papel toalla. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. A ver, Santi. A ver, un ratito, un ratito, estoy con Santiago. Está excelente Santiago allí. Very good. Muy bien. Excelente. A ver, estoy hablando con Natalie. Natalie, checa. Un ratito. A ver, Natalie, dime. Más pequeño, Natalie, lo tienes que cortar. Un cuarto, por lo menos. La mitad de un conito de papel higiénico, ese tamaño lo cortas ahí en tu papel toalla. A ver, un poquito menos, Natalie, un poquito menos. Un poquito menos, ¿ya? A ver, dime, Abigail. Alguien me estaba hablando por allí. No sé quién es. A ver, Abigail, no es Abigail. ¿Quién me estaba hablando por allí? Miss Natalie. No sé quién es, pues, porque me dice Miss Natalie, pero no sé quién me está hablando. Soy yo de Yanira, Miss Natalie. Ah, de Yanira, Miss Natalie. Soy de Yanira porque no sé qué te busco, no sé quién. A ver, de Yanira, dime, Reina. ¿Puedo ir al baño? Claro, anda, mi amor, anda, claro que sí. Ya vamos a borrar esto de aquí, que ya te he dado bastante tiempo para que lo trabajes, ¿no? Tienes por acá también, ¿no? Que hacer pues lo del pez, ¿no? Lo de la mamá oso y a la mamá conejo, ¿no? Luego, miren, el número tres, tú lo que tienes que hacer dice, siguiendo la orientación, haga tu audio, por favor, siguiendo la orientación de los puntos cardinales, crea dos recorridos para llegar a la escuela. Tú vas a tener que crear ese recorrido. ¿Ok? Y escribir acá la clave, como hemos hecho nosotros acá con los animales. ¿No? Por acá dice, escribe el código que utiliza el perrito para llegar a su alimento. Esto lo vamos a hacer ahorita aquí, rapidito, porque también vamos a aprender una canción de despedida. A ver, a ver, Veroncito, aprende tu audio para que me ayudes a hacer por acá el recorrido del perrito a su alimento. ¿Dos flechas hacia dónde, Veroncito? Dos flechas hacia el sur. Muy bien. Luego, cuatro flechas para dónde, Verón? Para el este. Muy bien. Cuatro flechas para el este. Luego, dos flechas para el sur. Dos. Oye, ese me salió un poquito patichueco. Un ratito. Para el este. Dos flechas para el sur. Dos flechas para el sur. Luego, tres flechas para dónde? Oeste. Ajá. Tres flechas para el oeste. Uno, dos, y tres flechas para el o de oeste. Luego, dos flechas para el... Para el sur. Para el sur. Para el sur. Para el sur. Y no se olviden de pintar su conito. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, my friend. Ocho flechas para el este. La última consulta. ¿Viste? Sí, señora Carmecita, dígame que ya se acaba el tiempo. Sí, esto es todo y medio. Sí, perfecto. Yacuce. Gracias.